El Número de Pocelado El Cielo de Pocelado El Cielo de Pocelado Y al final vuelvo al inicio Y siendo que la más inicia El Número de Pocelado El Cielo de Pocelado El Cielo de Pocelado Las rodillas sobre el hielo flotan En el camino entra el agua y se evapora Si lo felices de mi pie Ya no parece maldad El único ¡Tanque! 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 ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué estás conmigo? Si la quieres mirar Te soñaré lo malo contigo ¿Por qué estás conmigo? 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, Loud Open Stage! Nos usamos por lo negativo y bueno, venimos con nuestro material, nuestro material original y bueno, este es el lado negativo de las cosas. Y vamos con la tercera canción, esto es Derrotado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!